Bien, buenos días, tardes, noches. Este video es para la clase de filosofía 2, correspondiente al 24 de marzo de 2020. La última clase que tuvimos antes de la cuarentena, estábamos platicando sobre Thomas Hobbes. Entonces, establecíamos un poco de la doctrina de Thomas Hobbes basados en su obra Leviatán, en la cual Thomas Hobbes establece una teoría, una doctrina política y es el primero en esta doctrina que conocemos como contractualismo. El tema de esta clase es sobre el contractualismo y vamos a ver a tres autores que tratan el tema y sobre todo enfocados a su idea del estado natural del ser humano. Y pues vamos a empezar a recapitular un poco a Hobbes, aunque ya lo habíamos tratado en la clase pasada. Hobbes decía que el ser humano nace mal, nace violento, los seres humanos se atacan entre sí y el estado de la naturaleza es el estado de la guerra. El ser humano en sí mismo genera una guerra entre ellos y se están atacando constantemente y con la finalidad de no atacarse así es que se crea al estado. Por eso la tesis se llama contractualismo, es la idea de un contrato o de un pacto social que el ser humano hace para evitar el estado de la violencia. En el caso de Hobbes, él dice desde un inicio el ser humano es malo por naturaleza. Y como es malo por naturaleza necesita de un monstruo creado expresamente para eso. Un monstruo creado expresamente para cuidar a los seres humanos y es precisamente el leviatán. El leviatán es un monstruo bíblico como ya lo habíamos platicado en clase, pero en este caso, en este caso hablamos de un estado totalitario o autoritario más bien que es absoluto. Él pugna por la existencia de un monarca absoluto y de un gobierno absoluto, es prototípico la monarquía absoluta para él. Hobbes dice que el ser humano en el momento que crea el estado pierde todos sus posibles derechos y el estado le devuelve a aquellos que no necesita, como la libertad o como la propiedad o como, pues todas las libertades que ya enumeramos en clase. Todas esas libertades el ser humano las obtiene porque el estado se las da, pero así como el estado se las dio, como el leviatán te dio tus libertades, te las puede quitar. También establece Hobbes que si ese monstruo, ese leviatán, no se porta bien, pues lamentablemente va a terminar por seguir existiendo porque el ser humano no puede deshacer ese pacto. Thomas Hobbes habla de un pacto. Bien, eso es el caso de Hobbes, la obra de Hobbes que es el leviatán o la materia, forma y poder de una república eclesiástica y civil. Así se llama la obra de Thomas Hobbes, que la escribe en el siglo XVI. Él nació en 1588, vivió poco más de 90 años. Y bueno, Hobbes es prototípico de decir, el estado existe, pero no se puede disolver. Y el estado tiene que ser absoluto y el estado tiene que, en caso de ser necesario, destruir alguna parte del pueblo. Para Hobbes está completamente justificada la razón de estado, completamente justificada la pena de muerte y ese tipo de cuestiones, porque el ser humano es malo por naturaleza. Esa es la tesis de Hobbes. Ojo, no todos los contractualistas van a partir de este supuesto. Y por eso vamos a hablar de otro contractualista ya del siglo XVIII, que es Juan Jacobo Rousseau. Juan Jacobo Rousseau escribió una serie de obras, fueron varias, pero la que nos interesa para este curso es el contrato social. En el contrato social, Juan Jacobo Rousseau establece que, si bien es cierto, el estado es un contrato. El estado es en sí mismo un contrato social. Dice, el estado no es absoluto. Él rechaza esa tesis de Hobbes. Y también dice que el ser humano en la naturaleza no es malo. Él no considera que el ser humano sea malo en naturaleza. La naturaleza humana no es mala. El ser humano en la naturaleza es libertad, es paz, es tranquilidad. Pero hay ciertos conceptos que lo van a corromper y que van a generar el estado de la violencia. El estado de la violencia no es la naturaleza. Pero esto se va a generar cuando el ser humano adquiere una noción muy interesante. Esta noción muy interesante que maneja Rousseau es la noción de propiedad. En el momento en el que alguno de nosotros dice, esto es mío, este objeto que tengo en la mano, en este caso una pelota, pero puede ser cualquiera. En el momento en el que un ser humano dice, esto es mío, me pertenece. En ese momento empieza la corrupción. No porque la propiedad sea mala en sí misma, sino porque cuando el ser humano es propietario de algo, pues tiene que defender esa propiedad. En caso de que alguien más se la quiera quitar, pues ese alguien más tendrá que sufrir una consecuencia porque me quitó lo que es mío. Y pues, seamos honestos, ¿a quién le gusta que le quiten sus cosas? Pues a nadie. Entonces, por esa razón, el Estado debe existir. El Estado se crea, el contrato social se crea para proteger a los ciudadanos, para proteger esos derechos que estaban ya en el estado de la naturaleza, como lo es la propiedad. ¿Sí? A partir de que surge la noción de propiedad, el ser humano tiene que someterse a la voluntad general. Es decir, es un concepto interesante cuando dice Hobbes, perdón, Rousseau, el ser humano se tiene que someter a la voluntad general, que es la voluntad de todos los ciudadanos, para el bien común. Rousseau propugna por un Estado con democracia directa. Decía él que ningún ciudadano podía estar tan ocupado como para no acudir a las asambleas o a las reuniones populares. Por lo tanto, el ser humano tiene que participar directamente en su Estado, en su democracia, y no creía en los representantes. Recuerden que en un modelo político como el que tenemos en México, hay ciertos representantes populares. En estricta teoría, si ustedes leen la Constitución, pues los diputados, los senadores, el presidente nos representan. En estricta teoría, se supone que ellos representan al pueblo o partes de él. El presidente se supone que representa a todos los mexicanos. Hayan o no votado por él. Ojo, eso es muy importante. Los diputados representan a su distrito. En México, los diputados representan un distrito electoral, o si no es un distrito electoral, una circunscripción plurinominal. Representan a los ciudadanos de un determinado territorio y con una determinada ideología. Y lo mismo sucede con los senadores, que representan a los estados de la república. En el caso del modelo de Rousseau, él dice no, eso no funciona. En definitiva, no funciona que nosotros tengamos representantes. El ser humano debe de tener su propia participación en el Estado. Entonces, él creía en la democracia directa. A esto le llamamos democracia directa. Cuando todos los ciudadanos tienen que tomar las decisiones de todos. El ejemplo que poníamos en clase de si le preguntamos a todos los jóvenes de la clase de qué color quiere que se pinte el salón de clases. Y bueno, pues va a costar ponerse de acuerdo, pero en algún momento la mayoría va a representar una voluntad general. Ese es el concepto a que se refiere Rousseau. La voluntad general es la voluntad de las mayorías. Rousseau, vamos a ponerlo un poco en términos actuales, aunque no debería yo de tocar un poco temas tan políticos, pero vamos a concebirlo en términos actuales. Cuando nuestro flamante presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, habla del pueblo bueno que toma las decisiones, está usando, no es idea de él, está usando una vieja idea de Juan Jacobo Rousseau, en donde dice, bueno, es que el pueblo bueno toma las decisiones y siempre la voluntad general será buena porque es de las mayorías y la mayoría no se equivoca. Como ya vimos el curso pasado, pues eso constituye una falacia, ¿no? La falacia de la mayoría, ¿no? No porque la mayoría estén de acuerdo con una cosa, quiere decir que todos están de acuerdo con eso. Bien. Hasta aquí Juan Jacobo Rousseau. Y finalmente John Locke. John Locke es, digamos que, de los tres contractualistas, el más ecléctico. John Locke dice, él no prejuzga, no prejuzga sobre si el ser humano es bueno o es malo. No, no, él no considera eso. Él lo que dice es que antes de que el Estado existiera, ya había ciertos derechos naturales. Es decir, se va un poco también con la idea de Rousseau, de los derechos naturales, ¿sí? Que el ser humano, desde que nace, desde que apareció en la Tierra, tiene ciertos derechos naturales como son la vida, la libertad, la propiedad, ¿sí? Y esos derechos no se le pueden quitar, ¿sí? John Locke, a diferencia de Hobbes, que sí va a estar completamente a favor de la pena de muerte, John Locke no tanto. Sin embargo, para garantizar esos derechos, esos derechos naturales, es decir, que el ser humano tiene por naturaleza, se tiene que crear al Estado. El Estado nace para proteger a esos derechos naturales. Y, por lo tanto, el Estado tiene una soberanía para proteger esos derechos naturales. Locke considera que esos derechos son inalienables, no se le pueden quitar al ser humano. Reconoce el derecho a la rebelión. Que no es otra cosa que el derecho que tendría todo ser humano de rebelarse en contra del gobierno que tiene. Por ahí, la Constitución mexicana tiene un artículo que establece, o que dice, palabras más, palabras menos, que el pueblo tiene el inalienable derecho de cambiar su forma de gobierno. Sin embargo, Locke va más allá de esta idea de que tienes derecho a cambiar tu forma de gobierno, sino que tienes derecho a rebelarte contra el Estado en caso de que éste se porte mal. Acuérdense que con Hobbes no podíamos modificar el pacto. El pacto ya se creó. El ejemplo que yo les ponía, el pacto con el demonio, pues exactamente así sucede aquí. Así como cuando Homero hace un pacto con el diablo, que es Flanders, y por la rosquilla, ese mismo ejemplo sucede en el caso de Hobbes. Él dice, en el momento en el que tú creas el pacto, pues ya no se puede romper. O en otro término que pueda también entenderse, el contrato que hace la Sirenita con Úrsula, que no se puede romper, que Tritón intenta romperlo, pues exactamente así es como lo concibe Hobbes. Pero John Locke no. John Locke dice, no, tienes derecho a rebelarte. Tienes derecho a rebelarte. Ese contrato se puede disolver y se puede crear un nuevo contrato. Esto nos ayudaría a comprender, por ejemplo, cómo en países como México, que tuvieron una constitución en 1824, luego otra en 1836, luego otra en 1847, y otra en 1857, y finalmente la que nos rige es de 1917, cómo se han ido rompiendo esos pactos, y rehaciendo de alguna manera. Es más o menos la idea de Locke, del derecho a la rebelión. Si no te gusta el pacto, puedes rebelarte, el pueblo puede rebelarse, considerando el derecho a la rebelión. Estima que el modelo de la democracia directa no es factible. John Locke, John Locke en su segundo ensayo sobre el gobierno civil, va a decir, pues sí tiene que haber representantes. La democracia no puede funcionar sin representantes directos o indirectos. Si recordemos que John Locke era inglés, y el modelo inglés es una democracia, pues no precisamente directa, ni precisamente de elección completa, en Inglaterra el sistema político es más bien parlamentario, en el cual está el rey, que sí representa ciertos intereses, aunque ya últimamente el rey ya no tiene mucha injerencia, o la reina en este caso, la reina Isabel. Pero a lo que voy, está el parlamento, que es la sede de todos los representantes populares electos. Se tiene una cámara de los comunes, donde son electos representantes de todos, de todos y cada uno de los distritos que hay en Inglaterra. y cada uno de esos representantes, pues tiene que responderle a sus electores. En teoría, así como sucede aquí, que los diputados representan un distrito electoral, pues también allá. Por lo tanto, el ciudadano tendrá como obligación principal, pues ver a quién está escogiendo para que lo represente. O sea, la democracia representativa no es simplemente ahí te encargo el changarro y yo me voy a hacer mis cosas, sino que tengo, yo como ciudadano, la obligación de velar, de ver qué es lo que está haciendo mi representante. Ahorita, recientemente que tuvimos el problema que los diputados y senadores de nuestro flamante partido en el poder votaron por la reelección de los diputados, senadores y alcaldes. Pues muchas personas estaban indignadas y dice uno, sí, sí es bueno que estés indignado, pero también es importante pues que le exijas a tu diputado, a tu senador, a tus representantes que no tienen que hacer esto en ese sentido, no deben votar en ese sentido. Ahora, lamentablemente, pues lo que sucede en México es que los diputados o los senadores prometen durante la campaña y al final no cumplen. Esto es algo que no solo sucede en México, pero bueno, es muy prototípico en México. hay otros estados, principalmente se me ocurre el modelo norteamericano en donde normalmente cuando un candidato promete algo, sí está comprometido con cumplirlo. No vayamos más lejos, hace cuatro años que Donald Trump estaba proponiendo el muro, ustedes me dirán, bueno, pero no hay un muro en la frontera. Pues sí y no, porque si nos ponemos a pensar después de las políticas que implementó el gobierno mexicano por presión del gobierno norteamericano, pues México es el muro y México lo está pagando. Exactamente como lo prometió Donald Trump en su momento. Entonces, es muy interesante que veamos cómo quizá si nuestros políticos tuvieran un poco más estas ideas y si nosotros, además, como ciudadanos, participáramos de una manera más efectiva en la toma de decisiones de los políticos, pues, funcionaría de una manera un poco más adecuada. Ojo, no quiere decir con lo que estoy diciendo que con la teoría del contractualismo se solucionan todos los problemas políticos, ni se soluciona toda la cuestión ética, política que hemos estado jugando desde que empezamos a platicar de Maquiavelo. Cuando hablábamos de la clase de Maquiavelo, pues hablábamos de esa distinción entre ética y política, pues, aquí nos vuelve a llevar a esa discusión. ¿Qué tanto está separada la ética de la política? Porque pareciera que si seguimos el camino de Hobbes pues no está del todo, no están del todo juntas, pero también siguen yendo de la mano en gran medida ética y política, pero con Locke y con Rousseau tal pareciera que ética y política están muy íntimamente mezcladas, ¿sí? Podríamos nosotros volver a encontrar ahí esa amalgama entre ética y política que tanto había disociado en su momento Maquiavelo cuando dijo una cosa es la ética y otra muy distinta la política, bueno, pues aquí con Locke y con Rousseau pareciera que no, pareciera que sí hay ciertos parámetros éticos que tiene que seguir el Estado porque el Estado finalmente pareciera tener un fin ético para algunos de los pensadores contractualistas, claro, no para Hobbes pero sí tal vez para Locke y sobre todo para Rousseau. Aquí en la parte de abajo voy a dejar el apunte de la clase correspondiente y las actividades que se tendrán que entregar para la próxima semana, para el día 31 de marzo me tendrán que estar entregando esa actividad que estoy dejando. Les recuerdo además que como parte como parte del curso se pidió la lectura de el contrato social de Juan Jacobo Rousseau de ustedes aquel que no lo tenga voy a dejar también en la descripción del video el texto completo del contrato social de Juan Jacobo Rousseau espero que dediquen esta cuarentena a la lectura y sobre todo a la lectura concienzuda del texto de Rousseau porque lo que acabo de hacer ahorita es un resumen de la obra de Rousseau pero quiero que ustedes encuentren más cosas que encuentren un poco más cuestiones que dejamos ahorita en el tintero porque la clase pues es corta además no les voy a dar yo todas las respuestas se trata también de que ustedes lo lean y de que entiendan a Rousseau como parte de los contractualistas digo a menos claro de que quieran que les deje leer todo el Leviatán que pues aquí está está grueso entonces digo si quieren pues también pueden leer el Leviatán pero yo creo que lo ideal sería que leyeran el contrato social bueno hasta aquí la clase este es el tema de la clase cualquier duda pregunta comentario que quieran hacer respecto a la clase me lo pueden enviar por correo también me lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios y voy a tratar de responder a la brevedad posible sobre todo cuando se trate de dudas pues importantes sobre la clase si algún tema no queda claro por favor escríbanme para que en su caso se haga otro video o se aclare de alguna manera bien muchas gracias y que tengan buena tarde de y y y y Gracias.